Mi nombre es José Rafael Guzmán y hoy es un día muy especial porque hoy tengo la dicha de entrevistar a alguien que definitivamente me ha influenciado y ha marcado mi vida. Es una persona que, bueno, más que familia, es un ejemplo a seguir. Y la entrevisto hoy porque me parece una persona maravillosa y sobre todo porque no está muerta. Hoy les presento a la señora Ligia Saldivia, la abuela del rock. Saluda. Cuéntame, ¿en qué trabajaste tú? Fui maestra de primaria. La mujer, la mujer que tú le diste clase, famosa. Este es Miriam Donacimiento, que hoy es la alcalde de Latillo. Tú fuiste maestra de ella y ella destrozó de Latillo. No, mentira. Mentira, mentira. Pero qué estúpido, chica, dame acá. Dime el nombre de ese hombre que te enamoró. Saluda, Alberto González. Cuando nosotros fuimos con eso, nos casamos a las 10 de la mañana por el civil, a las 11 por la iglesia y a las 12. Hicieron el amor. Con partidos, no, espérate. Ah, bueno, y no, ya no han hecho el amor. A las 12 no habían hecho el amor. A las 12 del día, por eso es que en el día, con la partida del matrimonio, tomamos un autobús y nos fuimos para Maracaibo. Ah, y dónde hicieron el amor. Ah, no, no, yo no hablo de eso. No, sí. En Maracaibo hiciste el amor por primera vez. Ah, no, pero eso no, no hables de eso. Ok. A los 17 años te casaste Viriam, vestida de blanco. Sí, señora, en tu casa está la foto. Pero no, no se ve lo Viriam. 23 nietos, 23 bisnietos y 3 tataranietos. Pero entonces tú eres una prostituta, chico. No, chico. Ah, o menos. Te fías, te fías con él, por si yo no quería venir, te dije que hay grosería. Prostituta no es grosería. No, pero no me gusta. Ahora dime, ¿tetilla es grosería? Eso es un diminutivo. ¿Tetilla? ¿De qué? Bueno, no. Te fías, si no. ¿Sabes que esto va para la televisión? Sí, pero no es grosería. No, no, grosería no vamos a hacer. Va para la televisión. Entonces, la televisión, hay unos patrocinantes. ¿Sabes lo que es esto? No. Toalla sanitaria. Vamos a hacer una publicidad, yo voy a estar aquí contigo acompañando. No. Tú vas a agarrar una, entonces tú vas a decir, alto. Tengo el periodo, necesito otra. ¿No? No, no, no. No, solo lo apuesto a esto, vamos a hacerla de otra manera. Toalla sanitaria La Milagrosa. Para la mujer joven de hoy en día como tú y como yo. ¿Entendido? Sí, como tú. Claro, vamos a hacerlo, chica, que nos va a dar unos reales. Tú no necesitas plata. No, pero como voy a decir que yo soy joven. Pero a ti no te gusta el billete. Sí me gusta. Entonces, vamos a hacerla, billete, billete. Toalla sanitaria La Milagrosa. Para la mujer joven como tú y como yo. Para la mujer. Pon esta mano. Para las mujeres jóvenes como ustedes. No, como tú y como yo. No seas cerca. No necesito ese pedazo. Ay, no, pero este pedazo es necesario. Toalla sanitaria La Milagrosa para la mujer joven como tú y como yo. Perfecta, bella. Me encanta. La idea de esto es que tú la agarres y la pruebes. Tú te puedes ver aquí, que esto es como un espejito. Pela los dientes de ella. ¿Quién te hizo esos dientes? Tú. Ajá. Yo soy odontólogo y yo le hice los dientes a ella. Muéstralo. Ahí. A ver. En este momento les voy a mostrar cómo manipular a una abuela, una abuela que uno quiere. Si ustedes quieren saber si su abuela es de raza, ustedes deben levantarle este pequeño pellejo acá. Y cuando la abuela no llora, ustedes saben que la abuela es de raza. Ahora, la pregunta es, ¿de qué raza es la abuela? Entonces, ustedes tienen que observar sus rasgos físicos. Por ejemplo, aquí está mi abuela. Es rubia. Y si ustedes se fijan, infla los cachetes. Desinflalos. Pela los dientes. Cierra la boca. Fíjense aquí. Esto indica que es una abuela buldón. Y esto fue una entrevista por la vida de mi abuela. Yo, por supuesto, estoy sumamente orgulloso de que mi abuela esté hoy aquí, pues, viva. Felicito a la juventud venezolana. Ajá. Y le pido de todo corazón que siempre sean honrados, buenos y sin vicios. Honrados, buenos y sin vicios. No como tú. Y que Dios los bendiga. Pero tú tienes vicio. No. ¿Cómo que no? Querer a mi nieto. Ay, qué bella. Pero no soy viejo de tío. Chau. Chau, abuela. Chau. 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 Chau.